La conocí llorando Yo pasé de casualidad donde la dejaste planta esperando Y me tomé el atrevimiento en preguntar lo que estaba pasando Se me hizo la dura y yo me la puse fuerte y la fui ablandando Y la fui ablandando Y todo se fue dando Nos fuimos complicando Llegó su novio y le dije huele mini que estamos bailando 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 Y yo la recuerdo y llorando Y la tengo bailando Y la de esto bailando Take it easy Nos ven impresionando apretando los vices Ella se va conmigo en la Biblia lo dice Porque tú no le haces lo que yo le hice Y yo le hice Ay yo Y la tengo bailando Y sudadita como a mí me gusta Y ahora quiere la medida justa que tengo yo Me pasó un gavilán y se la llevó Le propuso un plan y se la llevó Me fue con la de un beso y ella se dejó Siempre digo si nunca que no Y pasó un gavilán y se la llevó Le propuso un plan y se la llevó Me fue con la de un beso y ella se dejó Y ahora huele mini que estamos bailando Y huele mini que estamos bailando Y huele mini que estamos bailando Yo la recogí llorando Y la tengo bailando Reconocí llorando Yo pasé de casualidad donde la de este planta esperando Y me tomé el atrevimiento de preguntar lo que estaba pasando Se me hizo la dura y yo me le puse fuerte y la fui ablandando La fui ablandando Y todo se fue dando Nos fuimos complicando Llegó su novio y le dije Y huele mini que estamos bailando 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 Y pasó un gavilán y se la llevó Le propuso un plan y se la llevó De fresco le di un beso y ella se dejó Siempre digo si nunca que no Y pasó un gavilán y se la llevó Y le propuso un plan y se la llevó De fresco le di un beso y ella se dejó Y ahora huele mini que estamos bailando Y huele mini que estamos bailando Y huele mini que estamos bailando Y huele mini que estamos bailando Lo mejor que suena ahora, lo mejor que sonará Este es el sonido que está Cerramos y ya no abrimos pa' Y yo te lo dije Si me respetas Yo te respeto Y si me faltas Yo te falto Nosotros trabajando para el mundo Y hasta el mundo te queda muy alto Tú sabes Gente de zona Te suena ahora Mi tal llegó Yo te falto Y yo te falto Yo te falto Yo te falto Ojalá